Egipto asiste a un nuevo baño de sangre por el desalojo de las acampadas que mantenían en el Cairo los seguidores del depuesto presidente Mohammed Mursi. Unas 150 personas han muerto y más de 1.400 han resultado heridas en estos choques, según datos oficiales. En la capital, las autoridades cortaron los accesos del bastión de los islamistas en la plaza de Rabia al-Adawiyah, donde la policía entró por la fuerza. Esta acción ha generado graves enfrentamientos en el país, por lo que las autoridades también han impuesto el toque de queda y el estado de emergencia en algunas zonas. Estas medidas buscan devolver la seguridad y aplacar el ánimo de los manifestantes, que sin embargo han dicho que seguirán con sus demandas. Los disturbios, además, ya han causado la dimisión del vicepresidente egipcio Mohammed el-Baradei y la preocupación de la comunidad internacional. Desde el Cairo, informa Belén Delgado, de la agencia EF.